El ministro de salud informó que a través de la implementación del sistema único de salud en el primer año se priorizarán las emergencias como el cáncer infantil, enfermedades crónicas como la diabetes, además de enfermedades endémicas como el dengue en su etapa grave en el occidente, además de los problemas pulmonares. El dengue va a ser absorbido por el sistema único de salud, la atención va a ser gratuita del dengue y otras enfermedades virales que se tienen en el país que son endémicas principalmente de la zona oriental amazónica. Aparte del dengue, ¿qué más se podría hacer? Bueno, la tuberculosis, el VIH y otras enfermedades que son infecciosas. Rocavado indicó que el país cuenta además con 3.200 establecimientos de salud, de los cuales 3.090 son de primer nivel, 56 de segundo nivel y 35 de tercer nivel, donde se fortalecerán los recursos humanos y el equipamiento para la atención médica gratuita. Es muy bueno, todo paciente que tiene en la zona endémica en el oriente, por ejemplo en el caso del dengue, que es una enfermedad epidémica propia de la época de verano por las lluvias, entonces se cree que es un 40% de la población que se ve afectada. A través de la implementación del sistema único de salud, se atenderá a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas que no cuentan con un seguro gratuito de salud. Además, el estado boliviano invertirá 160 millones de dólares en solo la compra de medicamentos. Hospitales se preparan ya para el registro del sistema único de salud que inicia ya este 12 de enero de la gestión 2019. Estamos a 7 días de nada más. Les mostramos a continuación cómo se van preparando. En algunos casos ya están listos, como es el caso del hospital Santa Bárbara. Eso creo. Ya tenemos la figura clara respecto a la atención de lo que va a ser el seguro único de salud. A partir del mes de enero se va a empezar con lo que es la afiliación. La afiliación corresponde a que se la realicen los primeros niveles. Toda la población que no cuenta con un seguro va a asistir a esta unidad para que pueda dársele su carnet correspondiente. Nosotros estamos en la capacidad de atender, por lo que estos últimos 4 o 5 años ya tenemos un seguro departamental, el cual ha demandado muchas necesidades. Se ha sumado o se ha aumentado un 50% en lo que se refiere al recurso humano, tanto en enfermería, médicos, paramédicos y otros estudios de apoyo. También equipamiento. Teníamos nosotros 7 camas en terapia intensiva. Ahora tenemos 14 camas. Tenemos 13 máquinas de hemodiálisis. Antes contábamos con 4. Teníamos 120 camas de internación. Ahora tenemos 180 camas de internación. Y todos estos detalles han surgido a raíz de la implementación del seguro departamental de salud.